Para aclararles vengo de las calles Y se las suelte yo a mi modo tenía hambre De alivianarme y sacar adelante A mi familia que siempre será importante Amigos llegaban, luego se marchaban A un lado me hicieron porque no tenía nada Vamos empezando vuelo, vamos agarrando Con tequila en mano habíamos dado en un caballo Y sueños ahora paso a paso voy logrando Nos miro nerviosos y apenas voy empezando El estilo que cargamos No dar detalles ya saben de lo que hablo Para aclararles vengo de las calles Si son a 10.4 Yo lo he corrido Varios me critican sin saber mi vida La envidia es cabrona pero mi Dios bien me cuida Siempre ser humilde así me enseñaron Vengo de familia que también viene de abajo Maldita pobreza ojalá no vuelvas Me tocó vivir momentos que fueron tristezas Vamos empezando vuelo, vamos agarrando No es tu presumido pero me costó trabajo Mis sueños ahora paso a paso voy logrando Nos miro nerviosos y apenas voy empezando Saludos a la gente que un día me humillaron Fue motivación para seguir progresando Maldita pobreza ojalá no vuelvas Gracias.